Amigos, amigas, aquí les vamos a enseñar a hacer A hoy que llegué del trabajo Medio cansadito, me voy a aventar Una michelada Estilo Severiano Aquí está lo que vamos a ocupar Me voy a aventar dos micheladas Aquí vamos a usar el chilito Tajín Y luego el que dice chamoy aquí en el platito Y este es un clamatito Y esta es una de las micheladas Miren para que la busquen Ah, bien buena esta Y pues aquí la mera fregona de Del estilo Severiano Ahora no tengo coronas Pero bueno Ahorita se los vamos a enseñar como le vamos a hacer Y aquí está lo que vamos a preparar ahorita para ustedes A ver, vente para acá morro Aquí vamos a preparar las micheladas Estilo Severiano Un limoncito Oh no, no, no Sorry, sorry Ya la iba a regar Aquí va el vasito Ando cansado señores Después de 14 horas de trabajo Miren nomás Ahí está el chilito así Miren Miren nomás Que chulada Así va a quedar nomás Ahí va otro vasito igual Miren nomás Miren nomás Ahí va el chilito otra vez Y ahí está Le vamos a echar un limoncito La mitad de un limon A cada una Cada vaso Ay nomás Ay nomás Miren nomás Que chulada Ahora le vamos a echar su clamatito Poquito No mucho Miren Ahí está Miren nomás Miren nomás Que chulada Ahí está Ahora le vamos a echar esta Que chulada Que se llama Miche Mix Miche Mix La pueden conseguir en cualquier tienda Miren nomás Poquito No mucho Miren Ahí está Ahí está Y ahora Esto no ocupa ni sal Porque ya con el chilito que tiene allá arriba Ya está Vamos a echarle la cerveza preferida Que ustedes quieran Miren nomás Miren nomás Que chulada Miren nomás Para si no se tomar Ni espuma sale Miren nomás Ahí está Ay Bájate 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 Morena Ahí está Ahí va la otra señores Miren nomás Chinga Ay nomás Que chulada Ahora si Estas si son Micheladas Voy a sacar Un limoncito Para Para que se miren mejor Lo vamos a partir Lo vamos a partir Ahí va Miren nomás Le pueden poner lo que ustedes quieran Si tienen camarones O Tienen naranja Lo que ustedes quieran Pero miren Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está la última gota Ay me hicieron trampa Estas cervezas tenían menos Saludos señores Ando cansadito Miren nomás Estilo Severiano Gracias por todo su apoyo Y ahí estamos Se me ocurrió Hacerles un video De una micheladita Estilo Severiano Están bien buenas Yo no pensé Que me iba a salir Tan buena Ya saben que yo soy Al instante Saludos Bendiciones Y cuídense mucho Ahí estamos Ahorita se los pongo Bye A ver mijo Venga Echese una A ver Que lo miren Y luego me dicen Si está bueno o no Eh Como ve Estilo a quien Severiano Su padre pues O quien más Está buena Bye bye Gracias Buenas noches Feliz fin de semana Diviértanse Si toma No manejen Que rean Que no